¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya sí que sí, no me enrollo más y ¡vamos a empezar! Voy a empezar como siempre mis favoritos con la sección de arte, empezando por el material que más me ha gustado usar y es este cuaderno de aquí que ya os lo enseñé en mi vídeo de material escolar, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un ojillo. No me voy a extender mucho hablando de él porque ya os hablo detenidamente de él en el hall de material escolar, pero vamos, en resumen, es un blog que es opaco, o sea, tiene la opacidad máxima las hojas, entonces, como digo yo, no tiene poros ni tiene grumos ni nada, es una hoja ultra lisa. Está hecho para usarlo con rotuladores o así, pero vamos, que yo lo uso para todo y me va genial, así que si estáis buscando un cuaderno con estas características os recomiendo este porque es una maravilla. Siguiendo con la sección de arte os voy a recomendar una exposición que hay ahora mismo en Madrid y es de Disney, de sus inicios y de cómo se fue creando y de sus películas y cortos así como más famosos o más antiguos y la verdad es que está súper bien, está en el Caixa Forum de Madrid y la verdad es que el precio es súper barato, creo que cuesta 4 euros, pero si tenéis el carnet joven o sois de la Caixa os sale gratis, a mí me sale gratis. Y de verdad es que está súper bien y si os gusta Disney o os gusta la ilustración o la animación os va a gustar muchísimo y pienso que es un precio súper económico para todo lo que tienen, así que de verdad que si vivís aquí o vais a pasar o lo que sea, id porque os va a gustar muchísimo. Y ya por último os voy a recomendar un artista que descubrí hace unos meses en Instagram, que os voy a dejar por aquí el nombre, la descubrí porque me salió en Recomendados y era una ilustración suya de Spiderman y bueno yo creo que ya os lo he contado alguna vez, pero Spiderman es mi súper héroe favorito de toda la vida y le amo. Y bueno pues cuando lo vi y vi sus dibujos y el estilo que tiene que es súper personal me encantó y me enamoró y yo la sigo y desde entonces estoy en love, así que si os gustan los dibujos de fanarts de superhéroes o de muchas cosas, aunque también tiene dibujos suyos personales, claro, pues seguidla porque de verdad es que es una artistada. Y ahora pasamos a la sección de moda, belleza, no sé cómo denominar esta sección pero bueno algo así y voy a empezar enseñándoos mi camiseta favorita hasta la fecha que es esta de aquí, es de Brandy Melvin y me la compré a principios de verano, junio o a finales de mayo por ahí. Y es que la vi y me enamoré y es que de verdad, o sea, yo sé que tengo muchas camisetas y sé que no debería comprarme más, pero es que cuando veo cosas que es como que la veo y me enamoro es que necesité comprármela y la verdad es que no me arrepiento de nada, me parece súper yo, o sea, me siento totalmente identificada con el rollo que tiene, con el color, no sé, me encanta, me parece súper divertida y súper yo y me encanta. Luego otra cosa que me ha dado muy fuerte y que si yo dijera esto hace un año la verdad es que no me lo creería y es que me están empezando a encantar las joyas doradas, a ver, joyas no porque seamos sinceros me las compro en Aliexpress y en sitios baratos porque no tengo dinero para comprarme joyas de verdad, pero bueno, bisutería dorada, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, la verdad es que estoy muy enamorada y me está empezando a gustar más que la plata, que eso ya es decir, aunque bueno, yo sigo llevando mi arito de plata, pero vamos, que los collares, los anillos y todo eso me están encantando en oro y los cinturones también en plan, que sigan siendo de cuero negro o así, pero que la villa y eso sea dorada, guau, me encanta de verdad. Y por último os voy a enseñar la cosa que me tiene más enamorada en el mundo entero y que me regaló mi mamá para mi cumpleaños y la amo por ello y son estas vans de aquí que me parecen lo más bonito del mundo y desde que las tengo no me las quito, de verdad, se me van a romper y tengo mucho miedo porque las quiero mucho. Y ahora voy a pasar a la sección random, la voy a denominar así porque va a ser de cosas random que me gustan a lo largo de estos meses y la verdad es que este favorito ya llevo con este dos años, pero vamos, que es como que lo retomo en verano, así que por eso lo estoy metiendo aquí. Y es el punto de cruz, no sé si habéis oído hablar alguna vez de esto, pero bueno, es como que tienes una especie de malla y entonces tú con hilos vas haciendo dibujos formando cruces y la verdad es que es una tontería súper fácil de hacer, la gente cuando me ve a hacerlo se piensa que es súper elaborado o que es súper difícil y la verdad es que no, es muy sencillo pero es súper divertido. Lo único es que se tarda mucho, entonces si no tenéis paciencia pues a lo mejor no os gusta pero la verdad es que yo en verano me lo paso genial porque me pongo a ver la tele o a ver una peli o no sé, en cualquier momento me pongo a coser y me entretiene muchísimo, me relaja muchísimo y no sé, la verdad es que me súper encanta. Y ahora ya pasamos a la sección de música en la que os voy a enseñar dos canciones como siempre, una de ellas es, o sea, no es un favorito de ahora nuevo sino que ya lo conozco de toda la vida porque es de un grupo que es de mis inicios de música, en plan de la música que yo empezaba a escuchar y es de Coldplay, Coldplay es un grupo que llevo escuchando toda mi vida y de hecho es que mi primer disco, el primer disco que tuve mío propio fue de Coldplay que me lo regaló mi padre y bueno pues estuve, bueno y he estado varios años sin escucharlos y ahora he vuelto a ellos y bueno pues la verdad es que es de estos grupos que no te gustan todas las canciones porque han cambiado mucho y cambian mucho y la verdad es que de ahora no me gusta nada creo, creo, no estoy segura pero yo creo que no, pero de los primeros discos que hicieron y eso pues sí que me gustan muchísimas canciones, no todas pero me gustan muchas así que os voy a recomendar una de mis favoritas. Y la siguiente canción es una canción que me enseñó un amigo mío en mayo, abril, no sé, a principios de año, ¿vale? principios ya tirando a verano, me la enseñó y es que me enamoró y a día de hoy sigo obsesiva con la canción en plan de ponérmela en bucle, en bucle, en bucle, en bucle y creo que se va a convertir en mi canción porque me siento como muy identificada con ella y la verdad es que es una canción bastante conocida, o sea, no sé, yo sé, yo sé que es conocida, yo no la conocía pero yo sé que es conocida y bueno, os las voy a dejar ahora por aquí en un clip para que las escuchéis un trocito, a ver si os gustan o si las conocéis, me lo dejéis en los comentarios. Y ya por último pasamos a la sección de películas, series y cositas de estas. La verdad es que estos meses me está dando mucho con Netflix, las vamos a ser sinceros y os voy a recomendar tres series. Dos son comedias, son sitcoms que a mí son las series que más me suelen gustar, soy un poco simple. Y luego ya otra es como más drama o vida real, no sé cómo denominarlo. Tampoco os voy a hacer una sinopsis ni nada, simplemente os voy a decir qué series son porque no quiero haceros ningún spoiler ni quiero contaros nada, o sea, quiero que si las veis, quiero que las veáis como yo lo hice sin saber nada de ellas. Y os las voy a decir por el orden en que las he visto. La primera de todas es la serie que me he estado viendo este verano y es New Girl, es una serie que ya tiene bastantes años, creo que es del 2012 y bueno, pues tiene bastantes temporadas, así que tenéis bastantes temporadas para enamoraros de ella. La verdad es que yo pienso que va mejorando cada vez más, 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 más y que cada vez engancha más y la verdad es que a mí me enamoró y os la recomiendo muchísimo porque os vais a reír un montón. La segunda que me vi después de ver New Girl fue Atípico y esta ya sí que no es comedia, es drama y bueno, lo único que os voy a contar es que va de un chico que es autista, ya está, no os voy a contar nada más y va de su vida y de todo. Y la verdad es que me gustó muchísimo y os la recomiendo de verdad si aún no la habéis visto. Y la última que es la que me he terminado de ver la semana pasada y que ahora mismo está en emisión y ya hoy estrenan el siguiente capítulo y estoy con un hype que no me lo creo y estoy en plan de ¡ah! que ganas de que salga ya. Y es la serie de The Good Place que también es de Netflix y bueno, pues es una comedia y está súper guay y me parece bastante diferente a la comedia que estábamos acostumbrados a ver o al menos en mi parecer. Y bueno, pues os la recomiendo muchísimo porque es alucinante y cada vez va a mejor y esta es de verdad, o sea, a lo mejor New Girl solo es cosa mía pero de The Good Place os aseguro que cada vez va mejor y que no os esperéis en ningún momento lo que va a pasar, de verdad es genial. Y bueno, pues estos han sido mis favoritos de los últimos meses, espero que os hayan gustado muchísimo. Dejadme en comentarios vuestros favoritos también porque a mí me encanta también descubrir cosas y saber cosas de vosotros y también decidme si compartimos favoritos, es decir, si alguna de todas estas cosas que he dicho a vosotros también os gusta o os encanta o no sé, o no os gusta porque también puede ser. Y bueno, pues ya sí que sí, no me enrollo más y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!